Listo, estamos grabando. Darío, mira, el podcast que tenemos hoy, yo te voy a decir básicamente qué es. Nadie va a entender absolutamente un carajo de lo que vamos a hablar, pero absolutamente nada. Va a ser pues lo más extraño, pero te voy a decir por qué yo lo estoy haciendo. Porque para mí es de las cosas más interesantes. Yo cuando vi a este man haciendo una presentación con los fundadores de Meteora, yo dije, ¡ay, huepucha! Y cuando vi el apellido Jorge Sierra, yo este man tiene que saber español. Porque te digo, personalmente, para mí esto es alfa, recontra alfa, mega alfa. O sea, aquí estoy yo con los ojos abiertos, con los oídos bien parados. Y yo me voy a ver este podcast otra vez, varias veces, porque el aprendizaje aquí es... O sea, vuelvo y te digo, parte un poquito pues como de resumen. Vos sabés que Lucas y varios de nosotros estamos haciendo unos experimentos en una cosa que se llama Dynamic Liquid Market Makers, DLMM. Eso es en una plataforma que se llama Meteora. Yo les he contado que Meteora es como el hermanito chiquito de Jupiter. Ustedes han visto lo que está pasando en Jupiter. Jupiter tiene un volumen absurdo. Esto ya se le pasó a Uniswap. Creo que el market cap en este momento es como de 4.2 billones de dólares. Pero yo me he concentrado acá porque me da mucha curiosidad el siguiente fenómeno. Yo lo he comentado varias veces en el podcast, Darío. Vos te acordás cuando pasó la saga de GameStop, los cortos y la locura y esa acción volando. Y luego, luego un tipo, luego los de Robin Hood cortaron pues que la operación siguiera pasando porque esos manes se quedaron cortos en la plata porque por detrás hay unos operadores que se llaman pues básicamente los los market makers, que son los que los que generan el pay for order flow. Y entonces están los Citadel, los Ken Griffin. Y a mí esa vaina me dio mucha, mucha curiosidad. Y cuando descubrí que uno puede hacer técnicamente lo mismo, pero en, pues en blockchain, yo dije no, yo tengo que descifrar cómo se hace esto. Porque Ken Griffin pues es un billonario, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Pues solo para que sepan, ese man cuando Enron se quebró, se cogió a todos los cuanches y dijo vamos a montar una cosa que se llame Citadel, pero eso pues ya es como historia. Entonces vos puedes hacer lo mismo acá. Vos puedes llegar y coger el par, el par de Solana con USDC, Solana con Shadow, Shadow con WEN, WEN con Jupiter y vos decís, usted está comprando, usted está vendiendo y está en un bull arriba o está pues en un bear. Mientras estén cambiando de transacciones, usted está poniendo las platas para las dos cosas. Y entonces usted, cada vez que es como un tanquecito, se va cambiando y cada vez que se va cambiando el uno por el otro, entonces usted le van pagando unos fees. Y esos fees van desde 50 basis points hasta 300 basis points. O sea, eso tiene una variabilidad, pues la verdad, y usted se gana todos esos fees. Y este man es un duro porque no solo lo sabe hacer, sino que tiene otra herramienta que yo les dije, hey, el que no sepa trabajar o entender cómo funciona Dune Analytics, pues se está perdiendo la mitad del acto. Entonces ya sin mucha carreta, ahora sí Jorge, yo quiero que nos hagas una introducción porque vos sos un crack, primero que todo, de adónde sos, muchas gracias por conectarte. Si le pegas al Spanglish, cero problema, pero conectarnos ese background que yo llevo, yo llevo viendo los videos esos de Meteoras con el fundador y dije, wepucha, este man ya salió dos veces, lo tengo que coger. O sea, te cayó un email mío, por favor, un Twitter, un DM, por favor, salí en el podcast de nosotros. O sea, Darío, esto es puro, puro alto. A mí, para mí este man, con lo que uno aprende a quedar, usted puede coger el presidente de cualquier compañía de Colombia. A mí me parece más interesante esto personalmente, porque si uno es capaz de dar cala la plata, el uno o el 5% diario. Pues entonces estamos hablando cosas, cosas, ahora sí Jorge, ahora sí, y Carlos se conectó para que luego haga preguntas porque también está haciendo experimentos ahí y entonces nos vamos a enervear aquí. Entonces Jorge. Estamos todos así, o sea, estamos todos como, abra la boca Jorge porque vamos a escuchar todo. Bueno, muchas gracias por tenerme y disculpo mi español mal, es que yo soy americano y inglés es mi idioma primer, pero mis padres son cubanos, pero yo nací en la Florida. Yo he vivido mi entero vida en la Florida, crecí en el norte de la Florida, casi a Georgia. Y entonces, en el sur, pero ahora yo vivo en Fort Lauderdale, cerca de Miami, que no es el sur, es como norte de Sudamérica. De acuerdo. Y entonces, mi background, yo estudié ingeniería de computadora y eléctrico, y yo he trabajado mucho, por muchos años, haciendo análisis, mucho en SQL, y ahora trabajo con Johnson Controls, que ellos arman sistemas de HVAC para aire acondicionado y también hacen sistemas de seguridad y también sistemas para apagar fuego y detectar humo y toda esa cosa. Entonces, yo hago mucho en Power BI y con SQL. Entonces, vamos a ver. Eso es Power BI es Business Intelligence, pues, o sea, extraer toda esa data de todo eso. Porque es importante ir sabiendo ya dónde sale todo eso. O sea, if you can't measure it, you can't manage it. Entonces, esa es la premisa. Exactamente. Y entonces, yo empecé en cripto en como 2017. Compré unas tarjetas de GPU y empecé a hacer crypto mining. Hay un sistema que se llama NiceHash y tú puedes poner tu, conectar tu tarjeta de video y hacer mining con Ethereum, pero te pagan en Bitcoin. Y eso era antes que Ethereum fue proof of stake. En ese tiempo era proof of work. Entonces, uno podía usar un GPU para hacer mining de Ethereum y te pagaban en Bitcoin. Entonces, todo lo que yo ganaba, yo lo usé para jugar en Ethereum. Entonces, yo hice un poco de market making allá con Uniswap. Y en Ethereum había otro sistema que se llamaba OneInch, que era exactamente que hace Jupiter, pero en Ethereum. Y era el primero que, entonces, hacen routing de swaps. Si quieres swap Ethereum para cualquier mierda, pero no hay un mercado para Ethereum a esa mierda, puedes cambiar por otro cripto. Y entonces, manda el orden por ese cripto y entonces para darte la mierda que es lo que quieres. Y eso es lo mismo que hace Jupiter, pero en Solana. Entonces, y sin gas, y sin gas, y sin gas, es ridículos, pues, lo más importante. Sí, sí. Y entonces, en Ethereum, yo tuve un airdrop de Uniswap, tuve un airdrop de DYDX. Entonces, con eso, jugué ahí en Ethereum, antes que costaba un brazo para hacer swaps. Y ya cuando se puso muy caro, empecé a mirar, ok, ahora cuál blockchain me voy, porque Ethereum es imposible. Especialmente para mí, porque yo no tenía millones, yo tenía, you know, unos, unos thousands de, como los airdrops. Y entonces encontré a Solana, y me mudé para Solana. Y empecé a jugar ahí. Entonces, miré a Radium, a Serum, esos eran los primeros que entraron en Solana. Y entonces jugué ahí por un tiempo, y entonces vino Jupiter, porque había muchos protocolos empezando en Solana. Había Radium, Serum, y Orca. Y entonces vinieron muchos. Entonces, y yo me recuerdo, yo puse un post en Reddit, y yo dije, Solana necesita un one inch. Necesita un protocolo para hacer routing, porque había muchos protocolos, muchos mercados, pero no había manera para manejarlo en un solo transacción. Y, y no sé, puede ser como seis meses o un año después, entró a Jupiter. Y entonces, ah, aquí está mi one inch para, para Solana. Y entonces empecé a jugar un poco con Jupiter, y en algún punto salió un SDK, un software development kit para Jupiter. Y entonces era en, 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 en TypeScript, JavaScript. Entonces, ah, yo creí un bot para, para hacer arbitrage. No sé cómo se dice, arbitrage. Sí, arbitraje, arbitraje. No sé cómo se dice, arbitraje. Entonces, creí, creí el bot para hacer arbitraje, eh, con el SDK de Jupiter. Entonces, ah, con eso yo hice mucho volumen. Pero, espérate, porque es que esa parte del arbitraje es bien interesante. ¿Qué era lo que vos, qué era lo que vos estabas buscando? Básicamente, cazar la oportunidad de diferencial de precios. O sea, alguno está muy caro acá, el otro está muy bajito. Entonces, eh, al caro se lo vendías y, 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 y al barato se lo comprabas. Y eso lo hacías una multitud de veces. Y eso se puede programar. Pero todo ese background viene porque, primero que todo, sabe escribir código. Pero lo otro es porque viene de esa herramienta donde hacía business, business intelligence. Que es simplemente extraer información de las plataformas. Todas las plataformas, de alguna u otra forma, pues, eh, eh, están generando vía APIs. O cualquiera, pues, de las extensiones están generando información. Entonces, lo que hace Jorge es decir, yo voy a interpretar dónde están los datos. Es, es más o menos lo que les he contado, que es la verdadera ventaja, por ejemplo, que tiene Joe McCann. Joe McCann me dice, sí, el precio es, es importante. Pero a mí lo que me importa es follow the flows. Por dónde están, por dónde fluye el dinero. ¿A qué se, a qué se parece eso? Si ustedes alguna vez han ido a pescar, uno puede ir a pescar de la siguiente forma. Usted llega y tira su vara de pescar y espera a que le pique. O hay algunos barcos que tienen unos radares por debajo y empiezan a ver por dónde empiezan a pasar los cardúmenes o dónde están. Y entonces ahí llegan, no, entonces situémonos acá que los pescaditos están abajo. Y es lo más parecido como al flow. Entonces ahí se queda, ahí se quedan. Esa es como la idea. Sigue, 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 por favor, Jorge. Sí, y entonces empecé a hacer, el bug principalmente hacía una transacción. Bueno, miraba a ver dónde estabas esos imbalances, ¿verdad? Como dice Hernán. Y cuando encuentro uno, entonces lo compro bajo y lo vendo alto y en dos diferentes mercados. Y con el SDK de Jupyter era muy fácil hacerlo. Y en algún punto empecé a hacerlo con un solo transacción. Entonces imagínate, y hay muchos allá en Solara. Puedes ver en Solscan, las transacciones, donde uno pone como 10 USDC y sale 10.1 USDC. Es como mágico. Es printing money. Es printing money. Y entonces, con ese bug yo hice mucho volumen. Sí, y yo creo que era como un millón de volumen. Pero, pero, it sounds like a lot, but it's not really. Porque es que uno pone 10 USDC y sale 10.1 USDC. Pero hace eso muchas veces y hace mucho volumen. Entonces con esos, me dieron un airdrop. O sea, yo creo que yo saqué como 20.000 Jupyter. Estamos parecidos. Y ahí está 1.5. Estamos parecidos porque a mí apunta, a mí de G2 y Jupyter. O sea, a mí nunca me habían regalado, pues te puedo decir que más de 50.000 dólares en airdrops. Y todavía no sé por qué. Yo creo que es de estar tanto jodiendo en todas estas aplicaciones porque no tenía voz. O porque llegaba y compraba en Jupyter. No, voy a comprar tal cosa. Entonces, he ensayado a DCA o cualquier cosa. O sea, eso es, es entre otras cosas en marketing más, más, digamos, es el hack más grande que yo he conocido en marketing. Pues eso es mejor que spamear mailing list. No, es increíble. Sigue, sigue que está muy interesante. Sí, y entonces estoy en un startup chiquito y entonces regalé el bot a mis amistades en el startup. Y entonces dos de los amistades, ellos usaron el bot también. Y yo creo que lo dejaron y no lo miraron y lo dejaron por un, por mucho tiempo. Y ellos, yo creo que el volumen que hicieron era como 5.000, 5 millones de dólares. Y entonces. Pero la comisión tuya, ¿dónde está? Pues que te devuelvan. Bueno, entonces a ellos sacaron, le dieron 100.000 cada uno. ¿Ciento? 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 Ciento, ciento mil Jupyter cada uno de esos dos, de esos dos gentes. Y me regalaron 10.000 cada uno. Entonces yo, a mí me sacó como 40.000 Jupyter en el futuro. En Jupyter está a 1.5, o sea que son 70, pues son, sí, son casi 60.000, 65.000 dólares en este momento. Sí, en este momento. Y entonces saqué un poco y yo estaba jugando. Y entonces, bueno, el launch de Jupyter, entonces pasó en la plataforma que estaba hablando Hernán, en Meteora. En Meteora. Entonces, entonces me metí ahí en Meteora y yo lo vi y, wow, esto es muy interesante que está haciendo esta gente. Porque Meteora tiene, pues, poquitos meses, pues, es más, sí, 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 puedes seguir explicando y de pronto nos muestras un pantallazo de Meteora como para mostrarle a la gente que es Meteora. Sí, sí. Y entonces, muy interesante Meteora porque antes de Meteora, si uno quería hacer un TGE, un token generation event, un nuevo cripto. Un lanzamiento, pues, de un token, sí. Sí, un lanzamiento, sí. Cuando, cuando quería poner la, ¿cómo se dice? En inglés. Liquidez, liquidez. Uno tenía que poner igual partes como USDC y el nuevo token. Entonces, si, si tú quieres venderlo para 5 millones, tenía 5 millones de USDC, tiene que poner 2.5 millones de USDC y la otra mitad de su token. Que eso es lo que está pasando ahorita y por eso tenemos tanto liquidity en memes. Entonces, por ejemplo, nos han visto en el chat, estamos hablando con puros DJs, Jorge. Entonces, en este chat, todos esta semana hemos comprado COSC, pues, el de COSC, pues, tiene 9 días. Y ayer, un amigo dijo, no, no, ¿cuál COSC? Tienen que comprar Hobbes. Hobbes es el gato de Ansem. Y yo, pero ¿cómo carajos esta pendejada sale? Tiene ya un fully diluted market cap de 75 millones de dólares, en el pool hay 2 millones de dólares de liquidez. Y el que lo compró me dijo, no, pues, es que ya me hice 1.500%. Y yo, pues, ¿cómo es que te hiciste 1.500? Sí, sí, en tantas horas. Entonces, eso puede, eso, Darío, eso está pasando y Caliche, eso está pasando. Es porque Meteora permite hacer el token generation event. Entonces, Darío, Jorge, nosotros, 10 AM podría llegar y decir, bueno, saquemos el token de nosotros, pero no tiene que meterle uno todo a la liquidez, sino simplemente una porción y eso empieza como spin-off solito. Y no tiene que, y lo puede hacer por un lado, one-sided. Entonces, no tiene que poner el otro, puede poner solo tu, solo tu token. Entonces, así hacían el lanzamiento de Jupyter. Entonces, yo vi esa plataforma y decía, wow, esto es tremendo. Y así es cripto, tú sabes, tú ves una plataforma y te mandan a otra plataforma. Otra plataforma es Camino. Y Camino hacen prestamientos y también tienen Golds para poner cripto también. Entonces, eso es otro que me metí cuando encontré, yo creo que, no me recuerdo. Aquí todos estamos Camino, Margin 5, Solen, todos somos oficialmente degenerados, pues. Y estamos, pues, como decíamos ayer, ya estamos buscando, pues, Meme Therapy para no meternos en más pendejadas. Y el que va a llegar también de Camino un buen airdrop, entonces, Jorge. Yo sí, yo creo que sí. Y de Meteora y Camino, yo creo que Camino va a venir este mes. Y mañana viene Azuz. Hoy es Wormhole. Sí, ahorita tengo que ir a hacer el claim. Es más, Darío viene para mi casa porque como tiene un Mad Lads, entonces le dieron como 15 mil o 20 mil Wormholes que están en 1, 1.53. Es una cosa como bien, 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 bien ridícula, bien ridícula. Parcel, Parcel también, Juan, hicieron el snapshot, creo que hace uno o dos días. Sí, está Parcel y viene también Tensor, que yo tengo mis Tensorianse stakeados ahí. Vos lo digo, ese es puro alfa, eso es todo lo que está detrás de esto. Pero, Jorge, hagamos una cosa. Si compartes tu pantalla, ¿por qué no nos muestras un poquito Meteora? Describimos Meteora para que ya luego nos concentremos. Ah, es que Jorge es experto en esto porque, bueno, digo, es como el radar debajo del bote que identifican dónde están los pescaídos. Esa es la habilidad que tiene Jorge, pues, además de todo el conocimiento, pues, que nos acaba de contar. Pero, pues, se inventó un robotsito que le dio 5 millones de dólares a la amiga, me parece, pues, el... No, Pergir. Entonces, bueno, déjame... Vámonos primero, expliquemos primero Meteora antes de entrar a Dune, porque para darle contexto. Vamos, entonces, vamos a hablar aquí. Bueno, yo me... porque yo soy DJ, yo estoy en Edge. Ah, sí, estás en Edge. Edge es el pre-beta, pues, yo no estoy en Edge porque le tengo un poquito... No quiero que mis fondos se me pierdan, entonces, estoy... no estoy en Edge aún. Sí, bueno, aquí estoy... Esto era una basura que puse ahí, a ver qué pasa ahí, pero... Explica el más común, Solana USDC, como para que la gente entienda. Vamos en Solana USDC, ok. Entonces, déjame hacerlo un poco más grande. Ok. Ok, entonces, aquí tenemos muchos mercados de Solana USDC y tienen unos... tienen un bin step y el feed. El bin step es la distancia de los bins y déjame enseñarte qué son los bins. Exacto. Es como las canasticas. Entonces, ¿cuál es el diferencial de cambio en precio en cada bin? Eso que están viendo ahí son las canasticas. Entonces, una canastica, cuando cambia, cambia en... Si es uno, uno por ciento es 100 basis points. Ajá. Aquí, ajá. Entonces, el bin step es 100 y entonces son 100 basis points. Entonces, cada uno canastica aquí. Mira, cuando... Ok, ahora... Yo lo voy explicando. Entonces, quiere decir que uno pone la plata en USDC y en Solana y entonces uno dice, te doy Solana, te doy USDC. Si digamos que Solana está en 180, entonces yo estoy poniendo liquidez en 180, tanto porcentaje, un volumen. Pero la próxima canastica va a ser 180 más 1 por ciento, que eso sería, no sé, 180 punto cualquier carajada. Entonces, ahí es la próxima canastica de liquidez. Ajá. Y entonces, cuando está en el range, donde está, donde tienes tu liquidez, va a ganar fees. Entonces, aquí y entonces aquí abajo vemos una visualización que enseña dónde está liquidez. Entonces, vemos aquí hay mucha liquidez entre 177 y... 209. ...211. Y entonces aquí afuera hay menos. Ve cómo está más bajo, entonces hay menos liquidez aquí. Entonces, todo está concentrado entre 177 y 211. Y cuando tú pones tu liquidez ahí, cuando se mueve el precio, tú ganas fees. Y en este momento los fees están a un poco más de 100 veces points. Entonces, para explicar un poquito, entonces digamos que Jorge tiene 9.500, 9.500, entonces esos son 10.000 dólares. Entonces, esos 10.000 dólares están en 19 canastas, en 19 bins. Ajá. Entonces, van a ser 20, van a ser 10.000 dólares dividido 20, entonces 10.000 dólares dividido 20, entonces son de a 500 dólares por cada canasta. ¿Cierto? Entonces, en cabina es canasta. Entonces, en una canastica, él puso el equivalente a 500 dólares. 500 dólares que son o en USDC o 500 dólares que son en Solana. Cuando existe el intercambio, entonces digamos que son 500 dólares en Solana y alguien llega y diga, no, es que yo quiero comprar eso Solana. Entonces, él esos 500 dólares en Solana los va a cambiar por 500 dólares en USDC. Y si te subes para, si te subes, Jorge, súbete un poquito. Ajá, sí. Súbete, súbete, más. Entonces, él se va a ganar, entonces se va a ganar un base fee del 1% y un dynamic fee de otro 1%. Es decir, por intercambiar esos 500 dólares en ese determinado momento, pues entonces el dynamic fee es dinámico, porque todo depende pues como de la demanda y los hops que tenga que hacer en los diferentes agregadores. Pero para ponerlo en términos sencillos, entonces él se va a ganar el 2% de la transacción. Es solo el dinámico, entonces este es lo mínimo y entonces ahora es un poquito más que el mínimo. Ah, bueno, si ven, porque el otro, porque si sabes, yo me invento pues cosas, pero bueno, entonces se va a ganar, se va a ganar el 1% de esos 500 dólares. Entonces, a ver, el 10% serían 50, el 1% son 5, entonces de eso se ganó 5 dólares en FIS. 5 dólares en FIS y no perdió los 500, sino que los 500 se transformaron en USDC. Y eso se va haciendo así. Ahora, eso lo puede hacer una multitud de veces si el precio está bajando y está subiendo. O sea, él sobre esa que ya, que antes era Solana, que ya se cambió por USDC, si el precio se devuelve o alguien está comprando USDC, entonces otra vez en esa misma canastica se va a volver a ganar otros 5 dólares, pues dependiendo pues como se vayan ajustando los precios. Y lo que pasa con el Dynamic Fee es cuando, no sé cómo se dice, volatilidad. 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 Cuando hay mucha volatilidad, entonces sube el Feed, sube el Dynamic Fee. Y ahora no hay mucho porque es casi lo mismo que el Bass, pero vamos a ver si encontramos uno aquí que tiene mucho volatilidad. Y voy a decirlo en inglés porque mi español sube. Sí, no, está bien, lo voy traduciendo. Vamos a ver en Hubbs. Hubbs y Sol, pues una volatilidad brutal. Sí, y yo me entré en Hubbs el otro día. Vamos a ver. No, ahora está el mismo, es mi Mualt Base. Pero sí, sí, cuando hay mucho volatilidad, entonces el Dynamic Fee también sube y hace más fees. Entonces, hay solo una pausa para los que estamos en Kinder en esto. Entre más volatilidad exista en ese proceso, es más interesante meterse. Es más riesgoso, pero también es más interesante. Ajá, exactamente. Sí, pero luego hay otro fenómeno, que cuando hay tanta volatilidad, pues volatilidad quiere decir subiendo y bajando, pero hay veces que es volatilidad solo para un lado. Entonces, vos puedes tener el 50% Solana, el 50% USDC y Solana subió mucho, vos vas a terminar solo con USDC. Y ahí vas a tener una cosa que se llama Impermanent Loss. Impermanent Loss quiere decir que, o sea, que aunque no perdiste plata, dejaste de ganarte la que te hubieras podido ganar si te hubieras quedado solo en Solana. ¿Sí me entiendes? Sí. Y aquí encontré uno. Este Hubs, que es de 250 basis points en el BIMSTEP y el FEE es un por ciento, ahora está a 1.75. Entonces, el Dynamic Fee ahora es como 0.75% arriba del base fee, del 1%. Entonces, ahora mismo en este mercado de Hubs Sol, uno puede ganar un poco más de Dynamic Fee. Pero ahí, por ejemplo, yo hay, entonces, cuando una cosa está subiendo tanto, 50, 70%, uno dice, ahí es cuando uno dice, si vale la pena proveer liquidez y solo comprar el token y quedarse y esperar y hacerle un 3X. Esa es la parte más difícil de esto. Es la parte más difícil que uno tiene que, de algo, cuando el mercado está relativamente tranquilo, el DLM es buenísimo. Cuando eso está subiendo mucho o cuando se está cayendo mucho, es un poquito complicado. A mí se me hace difícil calcularlo. Por eso es que yo mi DLM, o sea, a mí se me sale dos veces al día y tengo que ajustarlo y lo hago muy manual. Claro, pues que yo lo hago con 10, 12 BIMSTEP en spot máximo, pues, y lo trabajo muy artesanal. Por eso es que me pareció tan interesante los Data Insights y saber qué estrategia tienes. Entonces, expliquemos un poquito lo de las curvas que vemos acá, o lo que se llama volatility strategy, spot, curve, bid ask. Ajá, sí, entonces, si en esa situación, donde está subiendo, 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 una cosa que uno puede hacer, si quieres, es hacer un bid ask y hacerlo one-sided. Entonces, voy a apagar el autofill. El autofill, cuando pones algo aquí, entonces empareja y pone el otro. Pero si lo apaga, puedes hacer one-sided, solo un lado de liquidez. Entonces, puedes ponerlo en un bid ask strategy y hacerlo así. Entonces, si el precio que sigue subiendo, uno puede hacer una estrategia como este, donde lo hace como bid ask. Y lo que pasa es que en los precios más bajos, pongas menos liquidez. Y con el precio subiendo, pones más y más y más liquidez. Entonces, es una manera para salir su posición y venderlo, pero también, a la misma vez, ganar fees también. Buenísimo. Y sí, sí. Ajá. Es que esto que acaba de decir Carlos, esto no lo sabíamos el resto de las personas en el chat. Esto está buenísimo para cuando uno dice, quiero salir, pero no me quiero perder nada del upside, pero quiero ir ganando. Esta estrategia está buenísima. Es que, hermano, esto lo descubrí hace muy poquito y es como el DCA de Jupiter. Ajá. Solo con la diferencia que estás ganando fees. Exactamente. Sí, ¿quién más quiere? O sea, el que descubra esto y yo para qué me voy a meterle a hacer DCA a Jupiter si lo puedo hacer en Meteora y ganarme un billete extra. Yo tengo una pregunta para Jorge. ¿Qué diferencia tiene cuando das la liquidez con el par completo? Digamos, Solana, USDC versus cuando haces un single-sided. Ah, quiero hacer un DCA de Solana cuando esté a 500 o no sé, a cualquier número. ¿Cuál es el FIT que recibes ahí versus si pones los dos tokens? Sí, vamos a ir acá y vamos a entrar otra vez en un USDC Solana para dar el ejemplo ahí. Vamos a ir por volumen. Ok. Entonces, primero tenemos que ver a cuál mercado queremos entrar. Entonces, lo que yo me gustó ver es volumen. Entonces, tenemos bastante volumen en todos estos mercados. Entonces, tenemos que ver qué son los fees y qué... Cuando un mercado tiene mucho volumen, entonces va a generar muchos fees. Y si tiene un fee bajo, no importa mucho si hay mucho volumen. Mira este, que el fee solo es 1.01 el fee, pero hay mucho volumen. Entonces, hay bastante fees. Entonces, 11 millones de dólares generaron 200 mil dólares en fees. Es increíble. En un día. Vamos a mirar ahí. Y entonces, vamos a ver si... Entonces, si uno quiere comprar Solana a un precio más bajo, uno puede poner solo USDC. Entonces, uno va a comprar a un precio más bajo aquí y más bajo todavía. Entonces, vas a comprar... Más y más a los precios más bajos. Y al mismo vez, vas a ganar... Vas a ganar fees. Ese es un DCA-IN. Que quieres entrar. Más barato que usted, más vas a comprar. Ajá. Exactamente. Y una cosa que vamos a enseñar... Pero esto solo está en Edge en este momento. No está en el normal. Solo en Edge. Sí. No, no. Esto también está en el normal. Vamos al normal. Para que lo vean. Este... Jorge, ¿qué tal el equipo? Pues, o sea, ¿qué tal este Miao? O sea, ¿qué equipo más ágil? Son... The fucking shipping all the time. Yeah. They do. They keep coming. Entonces, sí. No, aquí tenemos lo mismo. Vamos a hacer one-sided. Vamos a hacer 10 mil. Y... Y ya. Entonces, la primera canasta tiene... 15, USDC, 30, 45, 60, y so on so forth. Y... Entonces, sí. Si uno quiere como hacer como un DCIN y hacerlo ganando fees al mismo tiempo, es genial para hacerlo así. Yo termino este podcast y mis memes se van ya. O sea, yo los... Así los voy a soltar todos ya. Esa es mi estrategia ya en este momento. O sea, mi cost y mi... Y mi hubs se fueron así. Jorge, y vamos a suponer que el Solana se pone en ese rango. O sea, que ya entraste en rango donde empiezan a operar tus bins. ¿Qué recompensa te dan por suministrar esa liquidez en USDC? Ajá. Sí. Entonces, no es como... Eso es donde está la diferencia. Porque no es como un limit order. No es... Bueno, yo quiero salir a este precio. Uno tiene que manejarlo manualmente. Entonces, si te gusta que entraste entre como 189 y 185, y vamos a decir que ahora el precio está en 185, y si quieres quedarte con ese Solana, tiene que sacar el posición. Entonces, tiene que sacarte del mercado. Tienes que hacer withdraw, porque si no, también lo hace, se empieza a devolver y lo hacen, ¿cierto? Ajá. Exactamente. Si lo dejas ahí y subes el precio otra vez, entonces se devuelve y te va a quedar igual mismo como está ahora. Pero más los fees. Te queda con los fees. Está buenísimo esto. Sí. ¿Otra pregunta? No, no, no. Eso está muy bien. Entonces, pues ya más o menos entendemos la mecánica. Entonces, ahorita miremos y hagamos lo mismo. Expliquemos un poquito qué es DUNA Analytics, que es como el Business Insider, pues el Business Intelligence de todo, de todo el on-chain. Sí. Como para que la gente entienda, sin mostrar tu ejemplo aún. Vamos, vamos a ver. Entonces, ustedes saben que una de las cosas pues importantes del blockchain es que todo queda registrado on-chain. O sea, no hay una sola transacción que sea oscura y que nadie la pueda conocer. Por eso es que cuando la gente dice, no, es que permite narcotráfico y transacciones oscuras. Entonces, absolutamente todo queda registrado porque está en el blockchain. Entonces, hay unos interpretadores de esos que le hacen la trazabilidad. Por ejemplo, una de las razones por las que Bitcoin bajó esta semana es porque el Departamento de Justicia, el DOJ, dijo, hey, la billetera que confisqué de Bitcoin, que son como dos billones de dólares, la voy a pasar a Coinbase. Entonces, como la tienen tagueada y saben cuál es, dicen, uy, entonces, DOJ va a vender Bitcoin, entonces le va a poner presión de dos billones de dólares, venta. Todo eso se puede ver. Así, o sea, desde la billetera más chiquita hasta la billetera más grande, uno la puede empezar a taguear. Es más, algunas de las estrategias, digamos que aplicaciones que también son lectoras de todo esto, como Nansen, es que llegan y miran cuáles son los mejores traders. Entonces, está Nansen, está cualquiera de estos, este man está comprando esto, está vendiendo esto. Entonces, uno, en vez de ponerse a pensar en la tecnología, uno sigue el trader, o lo que está haciendo el trader, porque pues de pronto descubre un patrón que uno no sepa. Entonces, esta herramienta permite uno segregar qué tipo de información quiere uno interpretar, más otras cosas pues que Jorge obviamente es experto y yo no pues. Ajá, entonces, hay muchos dashboards aquí, cualquier cosa, y no solo en Solana. Tiene, Dune tiene muchos blockchains, yo creo que tiene Ethereum y todos los L2s de Ethereum, y también tiene Solana. Entonces, a ver, yo tengo algunos favorites aquí. Zippy Steak, este es Cagrin, es un tipo también que está metido ahí en Meteora y parte de la comunidad ahí. Él hizo este dashboard aquí para ver el liquidez de Orca, que es otro protocol, otra plataforma de market making parecido como de Meteora. Y uno puede ver aquí todos los liquidez de Orca contra Meteora. A ver, ¿dónde puede ser que hay liquidez que falta algún precio en Meteora que tiene en Orca? Una cosa importante, ustedes han visto que cuando ustedes se van para Jupiter y hacen un swap o en el mismo wallet de Phantom, en la partecita de abajo, cuando uno dice voy a cambiar, entonces abajo sale, vi a tantos jumps, entonces o se va para Meteora o se va. Entonces, lo que Jupiter está haciendo es, es como si fuera un ex, a ver, como técnicamente un expidia, pues, donde agrega los diferentes hoteles de todo el mundo y dice voy a ir por la tarifa más barata, eso sí, yo me voy a llevar un fee para mí y yo le voy a vender de esos pools que hay de liquidez. Y esa es la parte que es interesante. No es una bolsa grande central que tiene todo el dinero, sino que son liquidez que puso Jorge, que puso Carlos, que puso un montón de personas en diferentes canásticas y las agregan. Y dicen listo, te vamos a cambiar. Y eso es lo, digamos, que lo maravilloso de eso. Entonces, la plata puede estar una persona que esté en Sudáfrica, otro que esté en Nigeria, otro que esté en Ecuador, otro que esté en Brasil y todo se agrega. Esa partecita de abajo es lo interesante de esto. Y por eso yo digo, pues, que a mí me parece muy lenta la gente con mucha ausencia de neuroplasticidad que prefiere llegar y decir eso es Ponzi, no entiendo cripto, en vez de llegar y decir no, miren, miren la maravilla de esta tecnología que permite tener liquidez 24-7 y no hay que esperar para poder vender y comprar alguna, alguna cosa. Entonces, cuando él está proponiendo esos cambios, él abajo está pescando a cuál de todos esos, es decir, Meteora, Invariant y todos quieren ganarse unos fees. Ajá, sí, eso es que, y ese es el routing. Y mira este, un sol para USDC, 60% va por Dexlab, 40% va por este route. Y este route va por Orca, cambia el sol a RAD Bitcoin y a RAD Bitcoin a USDC y ahí sale USDC. Y si uno no tiene la paciencia para hacerlo por acá, sino que lo hace directo por Phantom Wallet, los fees van a ser más caros porque tiene el de Phantom más todos estos que están ahí. Y, pues, sí es como cambiar, o sea, esto todavía es más barato que, yo voy a explicarlo como de una forma más sencilla. Cuando uno está viajando y se va para esas casas de cambios en los aeropuertos, usted da 100 dólares y quiere euros y en vez de darle 90 euros le van a dar 75, porque se lo llevaron en fees todos por detrás. Esto lo que está pretendiendo es, usted quiere 100 dólares, pero entonces llévese 89 euros, pues, tratando de cobrar más poquito. Y pagándole un fee de un dólar al que proveyó la liquidez. Así es. Increíble, Jupiter. Entonces, Orca, Whirlpool, es otra plataforma de liquidez. Y aquí, en naranjado, está Orca, Whirlpool, y en azul, o morado, está el DLM de Meteora. Entonces, puedes ver aquí, yo creo que estos son los bines de los pools con los bin steps, que son más separados, y hay mucha liquidez ahí. Por eso hay como estos que son más altos que están en el Whirlpool. Pero... Una duda de esa gráfica. Y, por ejemplo, ¿qué información le puedes sacar a esa gráfica? O que dices, mira, aquí falta liquidez, voy a hacer un bin en este rango, o si nos puedes dar un ejemplo ahí. Sí, entonces, si, por ejemplo, si ahora está el precio... ¿Cuál? O, estamos en USDC. Entonces, vamos a decir que el precio del sol está ahora en 167. Y uno puede ver que en este gráfico que hay menos liquidez aquí. Entonces, si uno puede poner liquidez ahí, va a ganar más fees, porque ahí es donde está la gente haciendo los trades. Entonces, por eso es una visualización muy, muy bueno. Ahora vamos al mío, Hernán. Ahora vamos al tuyo, perfecto. Entonces, miren aquí lo interesante que hizo Jorge con el DEL. Y, obviamente, vamos a compartir. Esto es de libre acceso para todo el mundo. Todo el mundo lo puede ver. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí en Jupyter. Déjame hacerlo un poquito más chiquito. Entonces, Jupyter tiene una cosa que se llama DCA, ¿verdad? Dollar Cost Averaging. Y uno puede poner, yo quiero cambiar a 100 sol a USDC y lo quiero hacer cada minuto y lo quiero hacer con 100 órdenes. Entonces, en 100 minutos va a cambiar 100 sol a USDC, a cualquier precio que hay en el momento que hace ese orden. Entonces, esto es un servicio en Jupyter. Entonces, un amigo, una amistad que conocí ahí en el Discord de Meteora, él me dijo de una estrategia que él estaba haciendo, que estaba mirando en el Blockchain. Y yo creo que él estaba mirando en BirdEye, en BirdEye. BirdEye es una herramienta. Lo conocemos, sí, para ver simplemente los precios y los cambios, parecido a Dex Tools también, Dex Stream. Ajá, ajá, exactamente. Y él estaba usando BirdEye a ver qué DCA Orders estaban y estaban mandando cripto muy rápido. Entonces, órdenes grandes. Entonces, y a ver si encontraba otro, a ver si encontraba uno que estaba comprando y a ver si encontraba otro que estaba vendiendo. Y si hay uno comprando mucho y uno vendiendo mucho, entonces no va a mover mucho el precio, pero va a haber mucho volumen. Entonces, con eso, nosotros hicimos este dashboard. Entonces, en esta visualización, en esta visualización, uno puede ver el rate, a qué velocidad vienen los órdenes para comprar y para vender. Entonces, ya hace una hora que, ese refresh, yo voy a refresh otra vez, a ver. Y voy a hacer un refresh aquí y también aquí en esta tabla. Pero una hora, hace una hora que había unos órdenes grandes para comprar y para vender Shadow con bastante velocidad. Entonces, este visualización te dice velocidad, este visualización te dice cuánto liquidez van a vender o comprar en total. Ese, por ejemplo, es muy importante. Entonces, ahí hay, ahí nos están mostrando que hay más de 1.5 millones de dólares pendientes para venderse de Solana. Alguien está vendiendo. Shadow, Shadow, perdón, Shadow. Entonces, uno dice, ahí uno dice, pues, que yo les decía, porque les compartí, como ya me había visto el podcast, pues, con Jorge. Y miren qué señal está poderosa para uno llegar y entender qué es lo que está pasando. Pero esta persona no los está vendiendo todos de una, sino que tiene esa línea así larga. Dice, hey, yo voy a vender mucho cuando esté, cuando esté muy cara. Que eso también es como lo importante que hacer, lo que nos estaba mostrando antes. Sí, y vamos a, ya tengo, no, voy a hacer un filter aquí, Shadow. Y, y si ves, vamos a poner el remaining total amount, lo que queda en el orden. Entonces, uno puede ver, hay uno muy grande aquí por 1.4 millones. Pero es muy lento. Es solo como 3 dólares por minuto. Entonces, eso no va a mover el mercado mucho. Pero entonces, pero va a tomar mucho tiempo. Mira, dice Jorge, ¿crees que sea alguna de las billeteras de lo de FTX o no? No sé. Bueno, um, Jay Gills, él estaba hablando de eso y él vio que había algunos de FTX que estaba vendiendo. Pero yo creo que lo estaban vendiendo un poco más rápido que este. Pero puede ser, puede ser. O sea, alguien, alguien que le cree, alguien que necesita liquidez, pero que la va a vender con paciencia. Sí, sí. ¿Ustedes no le parecen, a mí esto me parece como un trabajo, un trabajo como desabueso, pues uno llegar y ver ese grado de granularidad. O sea, uno llegar y ver, alguien tiene 1.4 millones de dólares en shadow, hijo, lo va a vender, pero va a vender 3 dólares cada minuto. Sí, y lo que dijo Hernán antes es que todo esto está en el blockchain, todo lo podemos mirar. Entonces, voy a Solskim y voy a mirar este transacción. El wallet. Y aquí podemos ver, donde pusieron el shadow, mira. Casi 800 mil. Ah, ya han descargado 800 mil. Ajá. Y aquí, aquí está el wallet que hizo esa transacción. Vamos a ver qué más que tiene. Ah, parece que solo USDC. Sí, entonces, cada minuto va a caer 3 dólares más o 2 dólares más de USDC. Ok, sí, sí, entonces ese dato está genial. Si uno sabe que está eso, ¿cuál sería la estrategia? Pues uno llegaría a hacerle como el counter. Entonces, poner que 1.4 millones de dólares en USDC. Y decirme, yo voy por ese 1% de fees en cada 3 dólares que vendían a ser 0.03 centavos. Y me termino quedando con el shadow. ¿Ese sería como el counter o cuál sería? Es que el orden es tan lento que no va a mover el precio de shadow mucho. Si lo que quieres ver es ventas que son rápido, que van a, que están vendiendo mucho. Entonces, si hacemos un sort aquí, vemos que estos órdenes, este orden para vender es bastante rápido. Como, como 250 al minuto y este de comprar 145, 43 al minuto. Entonces, con uno comprando y uno vendiendo y vendiendo mucho, no va a mover mucho el precio. Entonces, yo creo que, no sé si en este momento es que todavía estamos. Entonces, una de las posibles estrategias ahí sería llegar y decir, ok, voy a proveer liquidez en una volatility strategy de spot con 10 bins para cogerme eso en 12 horas, 24 horas. Y dependiendo del volumen, entonces, ¿cuánto volumen es eso? No sé, no sé, que sean 100 mil dólares, 200 mil dólares, pero entonces yo me voy a ganar el 1, el 2% de esos 100 mil dólares en, 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 en tantas horas del día. Esa podría ser una estrategia. Ajá, exactamente. Y lo que quería, quedaba, era como 25 mil en, en este para vender y como 55 mil en este para comprar. Y, en este quedaba como, casi, casi los dos, 300 minutos. Tiene una cara de que esto se va a volver tu full time job impresionante. Ya lo, yo creo que ya lo es. Entonces, ese es el dashboard. Y, y cuando, y, y manda el, 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 el link aquí a la gente. Sí, 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 claro. No, pues, claro, yo, 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 manda, yo lo tengo piñado en mi computador en tres tabs, porque antes de hacer cualquier estrategia, siempre estoy mirando ahí. Y, obviamente, pues, luego lo posteamos con tu, con tu, tu handle de Twitter, porque me parece increíble. Dice, Carlos, yo, cuando vi esto, dije, esto, tenemos que meterle más cerebro y solo dedicarnos. Vuelvo y digo, yo, haciéndolo artesanalmente, no me ha pegado muy duro el impermanent loss, que es decir, que la misma plata que puse estoy, yo ya voy como en la mitad, casi que en el 70% de la plata que puse original la he recuperado a punta de fees. Pero cuando vos ves una herramienta como esta, Carlos, vos decís, si le meto un poquito, pues, como más de, pues, de business intelligence, pues, ese, ese porcentaje que me estoy ganando en fees, lo puede subir uno un 40% más. Porque es que aquí, aquí, aquí hay mucha data que uno desconocía. Pues, mira lo que nos estaba mostrando antes. A mí, me va muy importante, Darío, ahorita que estamos pensando en liquidar uno de los, de los fondos, cuando uno llegara y decir, pues, yo cambio, pongo ese shadow y en vez de esta estrategia lo pongo y me gano en fees tanta plata. Pues, no, es impresionante, pues, el nivel de detalle que se le puede meter a eso y de, y de seguir afinando ahí la estrategia. ¿Qué hay que saber para poder uno crear su propio chart en, en, en Duna Analytics? Que, o sea, como, yo sé que vos no necesitas, o sea, la gente que sabe no necesita que nadie le explique, sino que empiezan como a hacer pequeños experimentos. Pero, ¿cómo hace uno para llegar y decir, voy a hacer un chart de, o sea, quiero que me muestre, eso se puede hacer en Solscan, pero en Analytics podría ser, muéstrame los top 10 wallets de, que más memes tengan, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo se clodea? ¿Qué hay que saber? ¿En qué lenguaje está escrito eso? ¿O eso es simplemente prompt y ya? Sí, no, es todo en SQL. Entonces, el backend de este sistema es una, se llama Trino, que es un database muy grande y distribuido. Entonces, vamos a enseñarte para esta tabla aquí. Aquí está el SQL. Entonces, hay mucho SQL aquí. Y lo que tiene que encontrar es tablas que ya alguien lo ha escrito. Entonces, por ejemplo, hay este que dice tokens Solana Fungible. Entonces, de ahí saco los tokens. Entonces, sí, sí, vamos a hacer token. Este, Jorge, si nosotros queremos que nos hagas un dashboard, vos no lo haces, pues, obviamente nos cobras, pues. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Si tiene una idea, déjame saber y vamos a ver si hay tablas para sacar la información. Un bot, Jorge, también. Sí, sí, un bot. Este, este, este tabla aquí es importante. Este tiene los precios. Entonces, si miramos a esta tabla, vamos a, yo voy a abrir otro, tengo un Scratchpad aquí. ¿Dónde está mi Scratchpad? Library. ¿El bot todavía lo tenés operando para vos? ¿O todavía no? Ya. No, no. No, no. Ya no, ya no. Ya no. Es que hay mucha competición. Entonces, ya, ya no puedo hacer mucho dinero. Porque, porque hay tantos órdenes por Jupiter y, y es que ya no hay oportunidad, oportunamente. Ah, pero aquí, vamos. Ups. Darío, es cierto que es un poquito como haciendo magia, pues. Pero es que, mentira, no es haciendo magia. Es entendiendo que hay una gente que sabe dónde está la información y hay otros que no saben. Entonces, que eso es lo que parece. Pero usted, ¿cómo hace? Ah, es que yo tengo información. Simplemente tengo información. Sí. ¿No? O sea, sabe, o sea, sabe buscar esa información e interpretar esa información. Ajá. Y, y lo que pasa, entonces, este tabla, tienes los precios de, de todos los, bueno, de muchos de los tokens. Entonces, afortunadamente no tienen de todos. Entonces, una cosa que pasa con los dashboards mío es que algunos tokens no aparecen porque no están en esta tabla. Entonces, no tengo, no tengo el precio. ¿Por qué? Porque, porque no tienes el Oracle, porque el Oracle no está listo, no está el PID, no está el Chainlink, no está el que lo tiene que alimentar. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es un problema que tengo con esta, esta tabla. Y, Darío, ponerle, ponerle título a este podcast es difícil, pero si uno le dice a la gente que básicamente lo que Jorge está haciendo es administrando y manejando, interpretando información para sacarle a la plata 3, 5 por ciento diario, pues. Es algo así. Es algo así. Es que vuelvo, es que vuelvo y digo, es que si vos le estás sacando el 2 por ciento o el 1 por ciento en dos meses duplicar la plata, pues eso es estúpido. Eso es estúpido. Y vamos a ver qué está pasando ahora en Meteora. Voy a enseñar un poco más que yo hago cuando, cuando estoy mirando a ver dónde, dónde puedo poner liquidez. Sí, muestranos, exacto. Muéstranos cómo es tu emo, pues, o sea, cómo te irías. Muéstranos qué casarías vos. Bueno, entonces, ayer estuve en el Discord de Meteora y un tipo que se, no me recuerdo, algo Hulk, algún Hulk, me dijo, yo pregunté ahora, ¿dónde estamos con el liquidez hoy? Y me dijo de Hobbes. Y entonces, miré a Hobbes y yo creo que estuve en este. Y mira que con 400, mil, 10 millones de dólares en volumen. Entonces, voy aquí y miro a ver. El Dynamic Fee es del 4. Wow, ahora está al 4 y el Base Fee está al 1. Entonces, lo que uno tiene que mirar a ver a dónde vas a poner lo de abajo y de arriba, su posición. Y una, 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 un feature que yo pide al equipo de Meteora era poner el chart de BirdEye. Entonces, si, si mira el chart de BirdEye, vamos a abrirlo a ver, a ver dónde está el precio, dónde, para, por dónde va. Y lo que yo me gusta ver es movimiento para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para, para que quede. Arriba, ahí están los Fee's. Y ahí están los Fee's. Entonces, en este. Ok, entonces estoy cada minuto. Carlos, tenés que renunciar a Weirpool, weón, y nos dedicamos nomás a esto. Entonces, aquí será bueno ponerlo como a 66 entre como 48.5 por ahí. Entonces, como así, como 44, ¿cuánto era? Como 44, o 48. Por ahí. Jorge, ¿y cómo, cómo pones esos Beans? ¿Los pones en Spot o los pones en Curve o...? Ah, yo casi siempre en Spot. Que Spot es, es fácil y trabaja bien. Otra cosa que, que yo hago algunas veces, vamos a ver si, ok, en vez de hacer un swap a, a Sol, a Hubs, lo que yo hago es, voy a ponerla, no, déjame apagar esto, voy a poner la mitad en Sol, y voy a ponerlo solo como en, en uno o dos Beans. Entonces, muy concentrado. A ver. No, vamos a bajarlo un poco. A veces está un poco de lag en UI. Entonces, yo creo que el precio está aquí. Y tiene que cambiar en los Priority Fizz y esas cosas, pues, del Slippage y todo eso, ponerlo en Turbo y no sé qué cosas. Sí, yo lo tengo. Liquidity Slippage 2.5 y en Turbo. Vamos a ver si entra. Ok, ahora estamos aquí y ha cambiado casi la mitad de este bien a Sol a Hubs. Entonces, vamos a esperar a ver si se mueve el precio más bajo. Entonces, compro más Hubs y entonces saco el posición y entonces entro mitad y mitad. Y yo entraré como hasta, bueno, parece que ni necesito la mitad, un poco más Hubs. Entonces, de aquí para arriba será Hubs y para aquí para abajo será Sol. Entonces, ah, tenemos que cambiar un poco más a Hubs o o hacerlo más concentrado y hacerlo como de aquí hasta aquí. Vamos a ver. Pero no está moviendo muy rápido. Qué maravilla esto. Pero, sí, ¿no? Este es un poco lento, parece. Y otra cosa, sí, ese es un problema aquí, no hay mucho volumen. O sea, si ve aquí abajo hay como 79.000, aquí solo 250.000. Entonces, parece que el volumen está bastante bajo ahora en este mercado. Aquí, ok, ya vino el Hubs. Oh, no, se fue otra vez. Pero mira. Ya te ganaste los fees. Gané, gané fees aquí y también tengo Hubs ahora. Entonces, voy a salir, vamos a ver. Vamos a salir y cerrar. Jorge, te va a contactar mucha gente. Yo voy a poner el Twitter tuyo para que te contacten directamente, pero después de este podcast, vuelvo y digo, no va a ser el más taquillero porque la gente dice, ¿qué carajos están hablando diciendo estas personas? Pues los que les interesa van a decir, uy, el video público de más alfa que hemos sacado, Darío. Bueno, ese y el de las predicciones que hicimos a comienzo de año. Está bien. Está bien. Jorge, te voy preguntando un par de cosas. A ver. ¿Cómo se crean? Si tú quieres crear un nuevo par, vamos a suponer que se puede, se puede. Si lo creas. Tiene costos muy altos o no? Eso es por ser insular. Me imagino que no tanto porque en Uniswap uno puede crear los nuevos pares, pero es costosísimo. Es un poco costoso porque lo que pasa es que tiene que abrir cuentas que no va a sacar la zona otra vez. Es que tiene que parar una renta para abrir esas cuentas y esas cuentas ya cuando crean un mercado nuevo, esas cuentas para crearlo no se puede, no se puede cerrar. No se devuelve, no se devuelve. Ajá, no se devuelve. Entonces. Y otra cosa que había leído yo es que si no tienen mucha liquidez, entonces Jupiter no las agarra porque dice, no, eso está muy chiquito. Eso pues es un waste of bandwidth, por así decirlo. Sí, esta es la cosa que tiene que tener mucha liquidez para hacerlo. Vamos a ver. Ok, voy a poner todo aquí, todo aquí. Vamos a mirar aquí. No, yo quiero ir a un poco más. Eso es lo que hago yo todo el día. Para dejarlo un poco. Con esos dumb beans todo el día estoy jodiendo. Vamos a ver. Este precio no va a bajar ahí. Tres. Sesenta y tres. No, será acá abajo, no. Vamos a hacerlo un poco más concentrado. A ver qué pasa. Aquí estamos. Ups. Sesenta y uno. ¿Será como acá? Ok. Sí, eso es bastante bueno. Vamos a intentar esto. Vamos a ver. Oh, tengo que bajar esto un poquito porque necesito solanas para abrir la cuenta. Para abrir la cuenta. Ahora sí. Yo quiero, Gordo, no estás entendiendo ni forro o te vas a dedicar en vez de TikToks a hacer esto. No, obviamente hay cosas que no entiendo, pues, porque es muy, muy al detalle financiero. O sea, tiene uno que entender para dónde va el mercado y todo eso. O sea, me queda súper claro que el que tiene la minería del dato es el que va a ganar. O sea, eso está súper claro. Y entre más herramientas tenga uno, pues, va más a la fila. Sí. Yo estoy convencido y por eso les he dicho, yo necesito en el chat más desocupados. Necesito que personas que estén full time solo dedicadas a esto. Pues, es que uno se puede dedicar nada más al DLMM profesional en esto. Yo co-equipero Jorge en DUNA Analytics y uno, Jorge, ayúdame con esto que tenemos una mini vaquita de tanto. Entiendo, entiendo ese tema del Discord, pues, que cada vez que él va a hacer algo o busca la ayuda, pues, la gente te ofrece la ayuda. Pero es muy, es muy difícil para mí entender qué tan real es, pues, qué tan cierta es esa ayuda. O sea, eso es muy loco. Para mí eso me cuesta mucho trabajo entender eso. A usted da mucha dificultad de entender que haya gente como Jorge que le escribo yo. Ey, que no me conocen, no lo conocía. No, buenas personas. Ey, tu conocimiento es muy especial. Qué maravilla. Te estoy siguiendo. Te invito a podcast, compartir esa información. Vos no, eso no te cabe en la cabeza. No, no es eso. No te cabe en la cabeza. Es simplemente que como uno está en una pantalla, entonces es como... Sí, ¿quién me está hablando ahí? Sí. ¿Quién te hablas? Sí. No, y es cierto, hay mucha gente mala allá y quieren robar el dinero a la gente. Y uno tiene que tener mucho cuidado con quién hablan. Es simplemente lo que dice Hernán muchas veces. Entonces, miren bien la URL, pues miren bien la dirección porque direcciones piratas son todas. Sí, y esa cosa que mándeme un Bitcoin, lo de devuelvo dos, no existe. Ah, sí. Ah, sí. No llega la bondad de la humanidad. No, pero todo hay que revisarlo porque si antes te dijeran que el 1% diario, también decís que eso es un escama. Pero no es un escama, es real. Sí. Y otra cosa, pues aparentemente uno va ganando a la velocidad que uno quiere. O sea, hay gente que se tira a ganar en 24 horas, hay gente que se tira a ganar. Lo que estaban mostrando de que va cada 3 minutos, no sé qué, un poquito de plata. Pero como que aparentemente siempre puedes ganar. Ajá. Ahí está subiendo otra vez. A ver, es que no me quiere entrar. Sí, es que está, Solano está un poquito lentico en estos días. Es que le está entrando mucho billete a esta cosa. Mucho. Yo tenía una pregunta, Jorge. Tu equipo, tú tienes un equipo especial, un computador especial, algo que técnicamente sea... Es el solito. No, 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 pero el computador que él maneja, pues tiene... Es un computador más rápido. Sí, sí, una envidia, una tarjeta especial. Bueno, yo estaba, iba a jugar un poco de Call of Duty con un amigo mío y traté de prender la computadora y no me prendió. Ese sí, yo tengo una tarjeta bastante grande de video, porque lo estaba usando para hacer mining. Pero no, para hacer todo esto, no, solo un laptop chiquitico, no tiene procesor muy grande, nada de eso. Pero la cosa de la sistema de Dune y todo estaba en el nube, entonces no estaba en mi computadora. Entonces uno no necesita mi gran computadora para usarlo. Sí, sí, de acuerdo que no todo el mundo tiene disculpas. Así es. Ahora sí, una pregunta. No, dale, adelante, adelante. Sí, no, finalmente entró en posición. Vamos a ver qué hace. Entonces está un poco lopsided. Tengo más concentración aquí en estos dos beans. Eso que están mostrando, entonces ahí si vienen lo que hicieron, le cambió el Hobbs por Solana. Ajá. Entonces, si se devuelve, él puede volver y cambiarlo. Pero cada vez que se va llenando, cada bean, que es la canastica, cada vez cobra un fin. En este caso, ¿está en qué? ¿En 4% estaba el fin? Sí, estaba en 4%. Ahora se bajó. Ahora está en 1%. Darío, por eso yo les digo, es que a todo el mundo le fascina estar ocupado en cosas que no. Y yo cuando digo, es que estar ocupado es muy costoso. Lo que estoy tratando de decir es, hay unas cosas que producen mucho más retorno que las cosas convencionales. Entonces yo, por ejemplo, siempre pienso, no, pues es que si yo me dedicara a hacer DL, me le saco tanto, pues el 1% diario a cualquier cosa. Ajá. Así, así es el gol mío también, sacar como 1% cada día y ya con eso puedes hacer mucho dinero, mucho billete. Pero ahí viene mi pregunta, Jorge, por ejemplo, en este mercado que está al alza, a veces lo que decía ahora Hernán, ¿qué hago? ¿Prefiero ganarme esos fees o simplemente no hago nada, me quedo quieto en spot y aprovecho el upside del token? ¿Cómo manejas eso? ¿Cuál es tu estrategia en este mercado que estamos pues hacia arriba? Sí, bueno, aquí yo creo que no sale de qué precio aquí estamos. Punto 0, 0, 0, 0, 0, 6, entre 45 aquí. Ajá. Entonces yo quiero que se queden en este range y para, para ganar los fees. Si, si sube y sale para arriba, bueno, está bien porque eso dice que está moviendo el precio para arriba. Pero a mí no me importa si vas a atacar, bueno, si vas a atacar y sigue bajando, entonces tengo, tengo que sacar y abrir, abrir otra posición para ajustar, para, 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 para seguir a ganar fees. Porque si sale de ahí, entonces no voy a ganar fees y voy a perder. Pero, pero si sube, bueno, está, está bien, puedes, puedes sacar posición y ya, ir a almorzar o a cenar o a dormir, cualquier cosa. Entonces, te estoy entendiendo, tu estrategia es ganar fees y no te preocupas mucho por el impermanent loss, tu filosofía es vamos a promover liquidez y a ganarlo. Pero yo, yo, yo supongo que Jorge lo debe estar haciendo como nosotros. Yo tengo unas cosas que no toco y tengo un 10 por ciento que me voy en puras bobadas de estas, pues, que dice, ah, no, es que esto es para venir a dar fees. Y si no los genero y se fue a impermanent loss, ¿quién sabe qué? Pues, todo está bien. Pero yo tengo una sección que no toco, pues, yo, yo mis solanas que están en stake, no las toco hace siglos, pues, o sea, siglos no, pues, hace, las compré a, cuando las compramos, Darío, finales del 20, y dos, que volvimos, volvimos y compramos duro cuando estaban a nueve dólares, eso se fue para stake y ahí queda, no se toca. Además, porque, además, porque como nosotros somos US Tax Base, nos toca pensar que cada vez que nos ponemos a hacer cambios de estos, pues, es un taxable event. Y eso va a ser un mierdero, pues, que no lo sigue nadie después, pero, 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 pero eso es otra, otra historia. Esto sí, vos dedicas que experimento, pero me parece demasiado interesante. Es que, Carlos, Jorge, para que tengas como una dimensión, la bolsa colombiana de Colombia transa en volumen 25 millones de dólares diarios. ¿Cuánto mueve Meteora en 24 horas? Oh, no sé. Solo Meteora, solo Meteora, pues. Meteora hace, hace muy poco. Sí, Meteora. Ah, como 250 millones. 10 veces más. 10 veces el valor de... En 24 horas. En 24 horas. Ese es el volumen de la plataforma que estamos hablando. Usted, usted, digamos que nos siguen los que son, digamos, traders en Colombia. Les muestro uno esto. Dicen, no, pues, uno vendiendo Argos, Nutresa y estos manes acá hundiendo sin 24. No, 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 no. Pero, bueno, ese es el conocimiento. Esa es la palanca del conocimiento. Oye, a mí ya me está dando mucha pena, pues, con Jorge, porque le estamos quitando mucho tiempo. Pero te digo, pues, que el aprendizaje, el alfa, súper importante. Carlos, todos los que estamos aquí somos miembros del chat. Carlos es muy juicioso, disciplinado y le da mucha curiosidad porque todos estamos haciendo experimentos. Pero, de verdad, Jorge, buenísimo. Pues, yo sé que tú, 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 Nick es Gitlad. Yo creo que te deberías dedicar, mi recomendación es que te dedique solo a esto, solo a esto. Y pongas una, hey, necesitas, y la consultoría cara, o sea, de tres dígitos para arriba, pues, en fracción de minuto. El que te quiera llamar, pues, es mi recomendación. Porque creo que te va a escribir mucha gente, pues. Si me permitís dos preguntitas que no puedo hacerle a Jorge. No sé si te tocó, en Uniswap, cuando Uniswap montó la versión 3, que era parecido a esto, montando los bins y esto, salieron otras herramientas que te lo automatizaban. Que si esa cosa sería loca. Es como, ¿cómo hago yo para nunca salirme de rango? Que alguna herramienta me ayude y que nunca, y que te lo automatice y no te salgas de rango. ¿Hay alguien que esté trabajando en eso? ¿Eso ya existe o no? Sí, sí, hay dos. Déjame enseñar mi screen otra vez. Entonces, Camino hace eso. Vamos a Camino. Ah, sí, yo tengo una con Gito ahí en perfecto. No, pues, no había que era eso. Yo dije, no, metámosle plata a esto por experimentar. Yo tengo una en Camino, así. Sí, así, Camino tiene aquí en este tab de Liquidity. Así hacen todos estos. Entonces, yo estaba jugando con este, el Jukesol. Y cuando entra aquí, puede ver dónde tienen liquidez. Entonces, aquí lo tienen entre 0.0068 y 0.1. Y así está el range. Y se mire, y si tú mire aquí, donde dice Analytics, déjame un poco más grande, Analytics. Aquí puede ver cómo está la posición y aquí el range. Entonces, entre el 4 y el 15 estaban en este range. Y entonces, cuando subió el precio de Júpiter, lo subieron. Y lo subieron otra vez en el 16. Y entonces, estuvo en este range por bastante tiempo. Y recién, cuando subió el precio otra vez, entonces, ajustaron otra vez. Entonces, en Camino, ellos te lo ajustan automáticamente. Buenísimo. Y la otra que tenía es, ¿qué otras plataformas, DeFi, estás experimentando? Así como hace un tiempo descubriste Meteora y ahora, pues, estás muy metido en esta. ¿Hay algo que te está llamando la atención en este momento? Sí, hay otro parecido. Se llama HawkSite. Ah, sí, los HawkSite. Darío, ¿te acuerdas de HawkSite? Y estos hacen lo mismo. Ah, pero, este es como un vault. Entonces, todo el mundo ponen, ponen el dinero en este vault y lo manejan solo este vault. Con HawkSite, tú lo puedes hacer con cualquier estrategia que tienen aquí. Entonces, déjame conectar para ver el UI. Oh, me están jodiendo porque estoy en los Estados Unidos, pero. Sí, en VPN. Es VPN. Pero, vamos a ver. Nosotros estuvimos también, pues, haciendo experimentos con HawkSite, pero me parece un poquito como clumsy. Pero es que Meteora, a mí lo que me gusta es que Jupiter Meteora y es como el lema, pues, que hay detrás, es Bring Liquidity to Solana. Entonces, eso me parece una maravilla. Sí, entonces, en HawkSite puede ser lo mismo y te lo ajustan cuando se cae afuera del range. Pero HawkSite es un poco costoso. Yo creo que cobran como 5% de los fees. Entonces, uno tiene que pagar un poco para el servicio, pero. Como dice Besos, your margin, my opportunity. Right, right, exactly. Pero otros que estoy mirando por ahora, ¿no? Estoy jugando principalmente con Meteora. No, especialicemos en Meteora por ahora. No hay que hacer nada más. No hay que como saltar tanto, sino Meteora, Meteora. Pero vamos a ver si siempre hay alguna cosa nueva. Y si encuentran algo, déjame saber. Si yo encuentro algo, yo te dejo saber también. Hombre, Jorge, que tanquen. Además que todos te vamos a seguir, entonces, y te vamos a taggear y te vamos a seguir molestando con cosas adicionales. Chévere, perfecto. Y están en Discord también, ustedes. No somos muy... No somos muy discordianos. Somos más... Discord es bueno para meterse, para ver lo que está pasando con cualquier cosa. Entonces... Nosotros somos más latinos todavía en el alma. Entonces, cuando nos pareció interesante, agarramos y decimos podcast. Y así. Bueno... Así me metí en Meteora. Yo me metí ahí en el Discord. Y entonces, ahí tienen como... Yo creo que cada semana tienen como dos o tres meetings que... Y para la comunidad. Y entonces me entré en uno. Y... Y hablé con Ben Chow. Ben Chow es el creador de Meteora. Y... Y... Era como Open Office Hours. Y hablando de cualquier mierda que querían. Y... Y me entré ahí. Y... Y dijo, hey, does anybody want to come on stage? Y yo digo, ok, bueno, voy a enseñar lo que estoy haciendo yo. Y... Y entonces... Así... Empezó la fama. Y si vuelves a salir, les dices que... Que te agarraron unos amigos que tienen un podcast en español. Y que Meteora ya es muy popular en... Ya lo dije. Ya lo dije. Y le dije a ellos que... Que yo iba a entrar en el podcast. Y... Entonces, cuando... Ya postenlo. Lo voy a poner ahí en Meteora para lo que vean. Y puede ser que hay otros latinos ahí escondidos también. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero... Vamos a ver. Pero... Entonces... Yo... Hace años que... Tengo el Twitter handle. Pero... No he hecho nada ahí en Twitter. Entonces... Yo dije, bueno, vamos a ver si ahora empiezo a poner un poco de cosas en Twitter. Deberías poner. Lo voy a poner. Deberías poner. Deberías poner. Y vamos a ver cómo va la cosa. Listo. Perfecto. Jorge, nuevamente el agradecimiento es enorme. Aprendimos mucho. Yo en particular... O sea, termino esta llamada y voy a empezar a trabajar diferentes estrategias. Se me está ocurriendo. Por ejemplo... Una de las cosas que tenía dudas es... Ahorita que estamos pensando hacer este fondo o este LMM. Y yo qué hago. Porque voy a estar desconectado... No sé. Un mes. Pero ya me mostraste exactamente qué es lo que voy a hacer. Lo pongo simplemente un montón de vines en una sola. Y que pase lo que pase y me quedo con los fees. Ah, sí. Ah, sí. Perfecto. Jorge, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Y para una próxima. Listo. Ok. Esto fue puro porno mining. ¿No? Esto fue puro porno mining. Sí, puro porno mining. Así. ¡Gracias!